Ahí están los acarreados Ahí están los acarreados Mira, ahí van Directamente al mitin Ahí están los acarreados ¿Quién los trajo? Esa es la pregunta ¿Ellos mismos? ¿O el quimicón? Ahí están los acarreados Mira Mira Ahí están los acarreados Llegando a este Mitin Mira Hasta se va a estacionar el camión Mira, ahí está, mira Ahí está, mira